muy buenas a todos chavales bienvenido un día más rachetán clan 1 vamos a continuar por donde lo dejamos el último día después de en este el fuerte cronto este que estuvimos ayudando al comandante a que es que se le dejaron todo tirado más tiro que una colilla pero nos hace falta unas botas con unos imanes debajo para poder llegar a la última parte vale entonces vamos a ver si estuviera por aquí bueno aquí no creo que esté aquí está el casco de pilotos y en el otro lado puede estar en las botas vamos a completar el planeta caspar y esto ya lo tengo esto ya ni me acuerdo el planeta que guapo que guapo Vale, ahí arriba mirad lo que hay. Muy bien, si ahí arriba como coño llego, a ver, es que mira que es chungo eh, a bueno a lo mejor eso es lo de, lo del gitón de oro, verdad, pero claro, pero como coño llego yo ahí. Bueno, ya veremos, eh, guantazo, propina un buen puñetazo a tus enemigos, muy bien, ya vedremos luego por eso. A ver, pásenselo bien. Espero que no paran de salir. A ver, pásenselo bien. No sé por qué me lo imaginaba, la verdad. A ver, por ahí tiene que pasar eso otra vez. No. Bueno. Pásenselo bien. ¡Suscríbete! Soscríbete Por allí Vale Vale No he tuve dado camino Que hay que ir por el vicioso Nunca ha sido eso A ver Vale Vale, ya tendría para comprarme Lo del guante ese A ver Y ya tendría para comprarme 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 Vale, a ver No hay nada más y yo me pueda romper desde aquí, ¿verdad? No Vale Es que habrá vida, ¿no? Y me que sí Bueno, más Vale Un poco, bueno, más, porque estos son caros de cojones Una mierda Hostia, hostia, pues bueno, es un punto de contra Bueno, o no O no No pasa nada Hoy tengo auténticas gangas A ver Mira, ¿eso qué hace? Bueno Pues ya está, vamos a ver Un poco, un poco ortopédico, ¿no? No te voy a engañar, Paz Un poco ortopédico Es un poco ortopédico Pero bueno, no pasa nada Pues ya está No pasa nada Vas a ver Vamos a ver A ver... ¡Hostia! Vaya hombre... Ah bueno, no pasa nada... ¿Qué tal esto aquí? Espere... ¡Hostia! Tiene que matar el Q, ¿lo? ¡Hostia! Tiene que matar el Q, ¿lo? ¡Vamos! 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 Bueno... Me he quemado el Ojal otra vez... Bueno, no pasa nada... Porque el Tremoy... Entonces ya no hay problema... Vale... No menos más... Sin el guante este aquí... Estaba jodido... Si no... Es que... Pero muy jodido... ¡Vaya a ver, hermano! Cuidado... Un cone que ya no tendría que haber más... Vale... Vale... ¿Vale? ¡A ver! ¡Gol! 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 Vale, a ver nos he muerto, puro muerto. ¿Qué a eso? Hostia, al casco ese. Vale, a ver. Vale, antes de coger el casco. Vale. Vale. A ver. Nice. Vamos a ver. A ver. Hay un casco de piloto de fabricación Blarg. Te permitirá volar cazas mediante inducción neuronal. Inducción neuronal. Había aquí una nave. Bueno, está Cajapino. Vale. Gracias por ver el video. 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 Salta con X y combínalo con R1. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Hasta luego.